¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Está el jefe allá ¿Nombre? ¿A dónde? Allá en la chata ¿Está durmiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va muchachos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿Nombre? Enzo Enzo Milagro Milagro y... Luz Luz, ¿qué están haciendo? ¿Esperando algún desmayo? El responsable, el responsable ¿Algún desmayo o algo? ¿Todavía nada? Todo tranquilo, todo tranquilo, por ahora todo tranquilo ¿Para qué está preparada esta ambulancia? Para todo tema prehospitalario Para ver si se descompone alguien ¿Una descompensación? ¿Un paro cardíaco también? Exactamente Esperemos que no No, no, tranquilo Pero está todo preparado como para resolver cualquier problema Exactamente ¿Y si no, se puede resolver acá o si no lo llevan? Directamente para el hospital ¿Directo para el hospital? Sí, sea lo que sea para el hospital Muy bien Bueno, gracias por este momento de sanidad ¿A dónde está el jefe? Está arriba de la charla Lo vamos a hablar así para que no se enoje A ver, vamos a hablar con el jefe que está acá Acá está el jefe, me dice ¿Qué tal jefe? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hombre de colegio Sergio Siriusi, jefe de bombero voluntario ¿Todo bien? Todo bien Ahí hablamos con los muchachos, nos dice Acá está el jefe, vayan a hablar con él Porque después se pone celoso No También le gusta salir en la cámara No ¿Qué están haciendo acá una guardia in situ? Estamos haciendo así, prevención de todo Fuimos convocados por la comuna para hacer este trabajo Así que, bueno, estamos Para atender cualquier urgencia de salud Digamos Exacto Para un incendio medio raro No, pero ¿Qué puede pasar? Puede pasar, pero bueno, estamos para esto Estamos para prevención, más de todo Y como vos decís, por ahí si hay algún accidente Hay algún chico golpeado, bueno Lo tratamos al hospital Uno que toma un daiquir y algo demás También Lo levantan También, también Hacemos de todo Hacemos de todo Está bien, bueno, perfecto Y me decían, está preparada esta ambulancia Como para atender cualquier tipo de urgencia Sí, sí, sí La tenemos preparada para cualquier tipo de urgencia Para hacer los primeros Los primeros auxilios Después de cualquier cosa se convoca la ambulancia ¿Su citación también? Sí, tenemos desfriador automático, todo Ah, perfecto Está todo bien equipado Está bien equipado Pero mientras tanto se va trasladando hacia el hospital Hasta el hospital Ah, perfecto Bueno, gracias No, gracias a ustedes Ahí estamos Cumplí entonces con el llamado de los muchachos Y decían Hablen con el jefe Ahí está Se puso contento el jefe Ahí está Está re contento el jefe que le hicimos Sí Bueno, estos son los 130 años Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien ¿Todo bien? Bien La gente famosa también está acá en los 130 años Bajista reconocida? Ah, bueno, pero eso de mi vida anterior Ah, otra vida era Perdón, perdón Sí, la primera bajista de Rosario Hablemos de esta vida Ahora hablemos de deportes Sí ¿Qué andan haciendo por acá? Paseando un poco Bueno, él es el instructor de Arquería Grinjo tradicional de Rosario Y el novio Y el novio Ahí está Bueno, importante aclaración ha hecho acá Vení, vení, acércate Acércate Ha dado en el blanco Hola, mucho gusto Podría hacer una demostración de arquería, por ejemplo Disparándome una flecha ¿Así en el aire? A mí, así acá ¿Algo como qué? No, no, con una flecha Vamos a hacerla ¿Qué tal están los bomberos? A la cámara, a la cámara, ahí Ahí Justo No, le diste en el vaso No, eso no, jamás Ahora está gravemente herido Y aquí en Alcorta estuvimos haciendo arquería tradicional Sí Yo también entreno arquería olímpica en el Club Fábrica de Armas Y bueno, se cortó un poco por la pandemia Así que este año que viene ya vamos a arrancar ¿Estuvieron en la mención también de los deportes o no? Sí, estuvimos en la mención en la arquería Y así que este año, 2023, pensamos reabrir la escuela Estamos buscando bien una sede para armar un predio acorde también a lo que es el deporte Porque tiene que tener sus normativas específicas Más que nada en seguridad, en la distancia, en el campo que se usa Así que bueno, la escuela se llamaba Aguilas Doradas, aquí de Alcorta Hemos tenido unos cuantos alumnos Y bueno, año que viene, con todo vamos a retomar acá abriendo A ver si sacamos unos buenos arqueros de Alcorta Muy bien, buenísimo, buenísimo Bueno, ¿la edad para hacer este deporte tiene algún límite? No, en realidad a partir de los 7 años Y para arriba Para arriba Después de los 99 ya les tiembla el pulso Sí, que más o menos tengan un poquito de visión Alcorta, vos te reías, he tenido alumnos ciego Pero posta Bueno, pero esos ya tienen otro, desarrollan otro sentido Sí, sí Ya es diferente Y es un deporte que bueno, es individual Pero se arman unos muy lindos grupos de gente Porque es una pasión aparte de la arquería Y bueno, así que vamos a ver el año que viene Cuántos arqueros sacamos para competir acá también, ¿no? Buenísimo Así que bueno, los esperamos a todos Bueno, ahí estaremos Muchas gracias Gracias a ustedes 130 años en Alcorta Podemos encontrar de todos Famosos No famosos Por favor Hablando de famosos Mirá Estamos acá ¿Cómo estás? ¿El pintor más famoso de la región? Saludos a toda la gente, a todo el corte y a todo Másimo Paz Gracias Resolvió rápido Como Messi ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Acepta el mercado pago? Sí, más vale Le damos toda la posibilidad a la clientela Más o menos ¿De dónde son ustedes? De San Lorenzo ¿De San Lorenzo? ¿De Almagro? No, ciudad histórica de San Lorenzo Cerca del convento, más o menos Cerca del convento ¿Cómo está el convento últimamente? ¿Está bien cuidado? Muy bien cuidado Gracias a nuestro intendente Leonardo Raimundo Ah, está ahí haciendo campaña Más vale Militante yo a full del intendente Militante a full ¿El intendente pagó algo acá a los viáticos? Apoya, colabora, siempre Siempre Y aparte nos da la posibilidad a mí De gestionar ferias para toda la gente ¿Allá en San Lorenzo? En San Lorenzo, sí ¿Cada cuánto se hace en las ferias? Mensualmente Justamente ahora el lunes 19 Tenemos una en la calle del combate Donde todos los feriantes Tenemos posibilidad también de vender ¿Están convocando a qué tipo de rubro? Todo tipo de rubros Va a ser peatonal La avenida San Martín Y claro Por eso no Nos sumamos nosotros por la calle del combate La que está costeando el convento de San Lorenzo Y el parado Ahí por la zona Sí Sí, sí, pleno centro Donde está el pino histórico ¿El pino todavía está? Ahora se secó Hicieron toda una figura Pero tenemos el retoño Que ya está alto Claro Y el hijo del pino Sí Bueno, interesante conversación ¿Cómo era tu nombre? Sonia Sonia de San Lorenzo San Lorenzo Gracias por todo Gracias Hasta luego ¡Ay! ¡Ay! Triple I Triple I para todos Mirá Budín Y pan dulce Se fue Y el muchacho Hola, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? En la dueña Hola Hola, sí Sí, ¿con quién hablo? Con Estela ¿Cómo te va, Estela? Bien, bien ¿De dónde sos? ¿De acá, de Alcorta? De Alcorta ¿Y qué tenés para vender? Bueno, ya lo estamos viendo Un poquito de todo Todo para el mate ¿Cuánto está el pan dulce? El pan dulce está 700 Se dicen que está impagable Yo lo tengo en precio ¿Lo tenés en precio? A comparación, sí Lo tengo 700 Los budines 500 Hay que comprarle a Estela Los budines Para la fiesta Claro Tengo tortas materas Pastaflola No, un poquito de todo hago Un poquito de todo Sí, un poquito de todo Bueno, ¿y cuánto tiempo Te lleva preparar todo? Y no Para preparar todo esto Para esta feria ¿Cuánto? Y me lleva fácil Trabajando, trabajando Dos días Dos días a full Sí, a full ¿Pero te ayuda ¿Pero te ayuda alguien? Sí, mi pareja acá Ah, bien Entre los dos lo hacemos Los pan dulce los hace él Después los demás Entre los dos Pero todo casero Pero bien el pan dulce ¿Te salió prolijo? Todo, todo caserito Lo hacemos todos nosotros Bueno, ¿qué ingrediente especial le ponen? Eh, bueno, eso lo hace él El pan dulce El budín, por ejemplo Le ponen algo Yo a mi abuela Cuando hacía budín Le ponía un licorcito Ah, sí Apenita, un poquito Sí Bueno Miel, malta Miel Depende de los gustos Miel Le puede poner malta Va en gusto eso Licor de menta puede ser También puede ser Nunca le puse Pero puede ser Bueno, ¿cuál es el ingrediente secreto Del pan dulce? Y el secreto El secreto Muy bien, muy bien Muy atento No, por favor Bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes Vamos Chau señora Vamos, estamos recorriendo la feria En Alcorta Porque son los 130 años Y así como la gente Viene a disfrutar Y a recorrer Este lugar Nosotros también lo hacemos Y nos metemos En los negocios De la gente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Llegó en la inspección de AFIP Está bien Para presentar las facturas ¿Tenés todo en regla? Todo en regla Bueno, ¿qué hiciste acá? ¿Nombre primero? Mariela ¿De dónde? De acá de Alcorta Mariela de Alcorta Bueno, ¿qué tenés? Tengo un local de decoración Y hago cerámica Muy bien Artesanal Tenés que hacer publicidad también En los canales acá de la región Sí ¿De dónde son? Acá de Alcorta ¿Vos de Alcorta? Obvio No es cara de Alcortense No Vos tampoco tenías cara de Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Pinos? ¿Qué más? No, pinos Arbolitos Cúpulas Arbolitos ¿Cómo se llama? Arbolitos Para navidad Sí Arbolitos Y angelitos Ahora tengo esto Arbolitos Angelitos Para decorar Y cúpulas Cúpulas ¿Qué son esas? Estas que son acá ¿Y eso qué hace? Tiene luces Para centros de mesa O para decorar La mesa navideña La mesa de luz También sirve También Bueno Donde vos quieras ponerlo Claro A mí se me ocurra ¿Pero qué? ¿A pila o...? Sí, a pila, a pila Entonces sí es donde quiero ponerlo Claro, exacto Sí Puedes poner arriba del techo del auto En cualquier parte Sí Donde vos se te ocurra Muy bien Bueno, ¿qué precio más o menos Estás manejando? Entre 1.504 Un precio más o menos Razonable para Accesible Bien Bueno, muchas gracias Bueno, gracias Mariela Mariela No retengo No retengo Gracias Chao Hasta luego Hasta luego 130 años Alcorta Uy, se rompió Ahí está Listo Ahí está Se rompió ¿Se rompió? ¿Qué va a ser? Se rompió Se rompió Ah, la joyería también Presente acá A ver qué hay acá Joyería Está por hacer alguna inversión Maestro ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, qué tal ¿Cómo le va? Somos de AFIP Alegro ¿Qué tenés? ¿Qué es lo más Lo más caro que hay? Diamantes 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 Este es lo más caro Bueno, amor 3.600 3.600 ¿Pero son diamantes auténticos? Sí No Son todo de strass Y gemas Sí ¿Esto lo fabrican ustedes? Todo yo Estañado Esto es todo estañado Lo estaneo todo yo Todo, todo hecho por mis manos ¿Es una máquina o algo? No, no Todo con pinza y mano nada más ¿Cuánto tardás para hacer toda esta producción? Y este como es todo 5 o 15 años más o menos No, este lo hago Y calculále 5 días más o menos Este, sí Mientras tanto mirá alguna serie o algo Sí, miro serie ¿El compañero te lleva mate? Obvio Mirá, acá estoy tomando mate ¿Qué tal está el mate? Espectacular ¿Ustedes son de acá? Yo hago las preguntas Pregúntala ¿Quién tiene el micrófono? Vos Está, viste Yo tengo el micrófono Vos tenés el mate Claro Si no vos tendrías el micrófono Yo tendría el mate Lo más importante Es el mate Bueno, gracias Estela ¿Cómo era tu nombre? Liliana Liliana Gracias Liliana ¿De dónde? De Arriveños Provincia de Buenos Aires Arriveños Perfecto Gracias Ensalada de frutas 350 ¿Está bien el precio? 350 ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cómo te va? Bien ¿Nombre? Romina ¿De dónde? De acá de Alcorta ¿Qué tenés para vender Además de ensalada de frutas? Tengo pisetas Pizzas grandes De muzarella O especial Budines Pastaflora ¿Qué más estás vendiendo hoy? Y vendí variadito Variadito Poco de todo ¿La gente se cuida? ¿Compra ensalada de frutas O más le va a entrar a la masa? No, a la masa Sí, sí, sí ¿Nos podemos cuidar desde el lunes? Claro Ya es fin de ahora Así que Bueno Muchas gracias Que sigas disfrutando Hola De esta De estos 130 años Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola Hola Ah, vos viniste para acá Somos del taller comunal Quedó medio Desorientado El muchacho Lo dejaste solo Él se llama Marco Porque yo avanzo Recién llego ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ana Taller comunal Taller comunal Feliza Marisa El hijo Y la chiquita se me escapó De la otra Danisa Bueno, ¿de dónde son? ¿Quién tiene el micrófono? Yo Yo la pregunta La pregunta La hago yo ¿Usted dónde es? Nosotros somos de Alcorta ¿Usted también es de Alcorta? Ser comunal Capaz Sí, sí De Alcorta No, bueno, pero pueden ser de otro lado Bueno, ¿qué hacen? Fabricamos todo esto que vos ves Jotas Fabricación en cuero Balearinas Albargatas Llaveros La fabricación es muy amplia Es nuestro primer año Pero estamos re enchufados ¿Y qué precio más o menos están manejando? Mil pesos Las chanclas Sí Económicas Son bellas Diferentes colores Las albargatas Dos pares de albargatas Dos pares de albargatas 800 pesos Tenemos los llaveritos A 300 pesos Que hacen conjunto con el cuero De lo que fabricamos ¿Qué más? Esto se llama Mula A 2.000 pesos Y ya quedan pocos pares ¿Sería unisex? No Para Barón Vamos a fabricar Este año próximo Con un cuero marrón Que tenemos allá atrás Franciscanas Vamos a empezar en febrero O sea que la próxima feria Vamos a tener para Caballero Muy bien Bueno, muchas gracias Estas cruzadas Que son recómodas Que las bases Las hacemos nosotras ¿Qué es lo que más está vendiendo? Todo Todo Sí, se vende todo La chancla Es lo que más se vende Porque en mil pesos Es un precio Verano Sí Pero hicimos borcegos En la feria anterior Que hizo la muestra esa Que también Nos quedó ese de muestra Bueno Muchas gracias Por favor Corte Porque el No 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 Gracias por ver el video.